Bienvenidas a Jhagavismen y a esta práctica de Vinyasa Vital. Vamos a empezar tumbados boca arriba, con las piernas dobladas, plantas de los pies en el suelo y las manos en el abdomen. Bienvenidas a Jhagavismen y en cada exhalación deja que el peso de los pies descienda, los hombros, la cabeza, inhalas profundo y exhalas y sueltas y relajas y liberas un poco más. Y una última, inhala y deja que la inhalación sea profunda hacia el abdomen y luego expanda el resto de la caja torácica y exhalas. Una más. Y vamos a poner los brazos a los lados del cuerpo y en la inhalación elevamos la pelvis y elevamos los brazos por encima de la cabeza y exhalando bajamos la pelvis y abrazamos las rodillas, frente hacia las rodillas, inhalando apoyas los pies, elevas la pelvis, brazos a los lados de la cara y exhalando hacemos esta pelotita y un par más. Y nos veremos en la postura de inicio, vamos a cruzar los pulgares y llevamos los brazos a los lados de la cara. Si molestar aquí el hombro podemos apoyar sobre un cojín, las manos y extendemos las rodillas, las plantas de los pies apuntan hacia el techo y vamos a bajar la pierna derecha, talón cerca del suelo y elevamos y bajamos la pierna izquierda sin llegar a tocar el suelo. Un par más para cada lado, exhalando, inhalando elevas, exhalando desciende, al inhalar elevas y al exhalar la pierna baja y puedes mantener unos segundos ahí cerca del suelo. Y cuando hayas hecho tus repeticiones, abrazamos las rodillas, balanceamos hacia los lados y cogemos un poquito de impulso redondeando la espalda, balanceando hacia delante y hacia atrás, masajeando la columna. Un par de repeticiones más y nos sentamos de piernas cruzadas. Un par de repeticiones más y vamos a arquear hacia uno de los lados, ese movimiento lateral de la columna. Venimos al centro y vamos hacia el otro lado. Venimos al centro, sujetamos las rodillas y hacemos círculos, pecho hacia delante, hacia atrás y exploramos sensaciones en caderas, flexores de cadera, glúteos. Mueve también la cabeza, extendiendo el cuello, sensaciones en los trapecios, cambiamos el sentido del giro. Y venimos al centro, vamos a poner los brazos en cactus, palmas de las manos apuntan hacia el frente y exhalamos hacia la izquierda, inhalamos hacia la derecha. Y continúa, la barbilla sigue en línea con el esternón, movimiento puede ser un poco más lento, lo podemos hacer más enérgico, como si fueran capalbatis. Pero inhalas con ese sonido y ese sorbido rápido y exhalas también. Cinco más. Y venimos al centro, detenemos, inhalamos profundo. Retienes al final de la inhalación, hombros hacia atrás y exhalas. Y abrimos los ojos y vamos a venir a Tadasana al principio en nuestra esterilla. Rodamos los hombros hacia atrás, manos en la cintura. Y separamos los pies un poco más del ancho de las caderas y hacemos círculos con la pelvis, así que suelta ahí la zona lumbar, restos de tensión que puedan quedar. Cambiamos. Y venimos al centro, detenemos el movimiento, ajustamos la posición de los pies y dejamos que los brazos cuelguen. Y vamos a redondear la espalda para ir descendiendo hacia Uttanasana, pero lentamente, varias respiraciones en el proceso. Y lo que quieres es esa sensación de estiramiento suave en la espalda, esquiatibiales. En tu siguiente inhalación, alarga la columna y al exhalar, ambos pies hacia atrás, Adho Mukha Svanasana. Vamos a inhalar hacia la tabla. Una inhalación aquí. Exhalando, Adho Mukha Svanasana. Miramos entre las manos y en la siguiente exhalación, pie derecho entre las manos. Postura de alerta, inhalando elevamos los brazos. Vamos a bajar los brazos y sujetamos los codos. Así que hacemos un arco, un marco detrás, en la espalda. Y exhalando, flexionas 45 grados. Tres respiraciones más aquí. Soltamos los codos, apoyamos las manos en el suelo. Deja que la pelvis descienda, esta es tu inhalación. Y vamos a pegar un salto y el pie izquierdo viene entre las manos y el pie derecho hacia atrás. Así que un salto y cambiamos. Y un salto y cambiamos. Y salto y cambiamos. Y tendrás que absorber bien el abdomen y elevar las nalgas. O poner también las manos sobre bloques. Y de nuevo. Y un último. Pie izquierdo entre las manos. Inhalando elevamos los brazos. En tu siguiente exhalación. Bajamos los brazos. El marco que no te salga de manera natural. Y 45 grados hacia adelante. Inhalas. Exhalando deshacemos. Apoyamos las manos en el suelo. Pie izquierdo hacia atrás. Sadhu Mukha Svanasana. Tres respiraciones aquí. Y opcional. Un Vinyasa. Inhalando tabla. Exhalando. Chaturanga. Inhalando. Cobra. O Urvo Mukha. Al exhalar. Adho Mukha Svanasana. Vamos a juntar los pies. Y en la inhalación eleva la pierna derecha. Y exhalando rodilla hacia la nariz. Tabla. Inhalando extiende. Tres puntos de apoyo. Exhalando rodilla hacia el codo derecho. Tabla. Inhalando extiende. Exhalando rodilla hacia el codo izquierdo. Inhalando. Inhalando extiende. Exhalando. Pie derecho entre las manos. Utthita Parsvakonasana. Así que la mano derecha se queda ahí al exterior del pie. O al interior del pie. O si quieres poner también sobre un bloque. Mano izquierda en la cintura. Ajusta en la postura aquí. Empuja la pierna contra el brazo. Brazo contra la pierna. Rota el pecho hacia el cielo. Y brazo izquierdo. Bíceps al lado de la cara. Dos respiraciones más. Nos preparamos para Virabhadrasana 2. En tu siguiente inhalación. Vira 2. Par de respiraciones. Y estiramos la pierna derecha. Manos en la cintura. Y acortamos el pasito para Trikonasana. Y entramos en Trikonasana. Aterriza en algo la mano derecha. El suelo, bloque. Pero que puedas alargar la columna. Rotar. Miramos de reojo. El pulgar de la mano izquierda. Hombro derecha hacia atrás. Y siempre lo digo. Cómo pesan los brazos. Vamos a comprobarlo. Brazo derecho paralelo al suelo. Y seguimos respirando aquí. ¿Y qué más? Y el izquierdo paralelo al derecho. Y respiramos aquí. Una inhalación más. Y elevamos. Arriba, 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 arriba. Exhalando, desciende. Paralelo al suelo. Inhalando, elevas. Exhalando, desciende. Inhalando, elevas. Desciende paralelo al suelo. Y desciende del todo. Pies paralelos. Prasaritapadottanasana. Sujeta los dedos gordos de los pies. Inhalando, alargas la columna. Exhalando, flexionas. Puedes redondear un poco la espalda. La coronilla desciende. Hombros hacia atrás. Tracciona de los dedos gordos de los pies. Dobla los codos. Y empuja hacia el cielo. Y eso te va a permitir, perdón, no solo una tracción un poco más profunda, sino también integrar los hombros. Una inhalación más. Exhalas aquí. Y soltamos los dedos. Apoya la palma de la mano derecha justo debajo de la cara y estira el codo. E inhalando, abrimos hacia la izquierda. Rotamos. Lleva la cadera derecha hacia atrás, ingle derecha profunda. Una inhalación más. Y exhalando, soltamos y caminamos al principio de la esterilla. Inhalando, postura de alerta. Exhalando, Adho Mukha Svanasana. Opcional, Vinyasa. Inhalando, Tabla. Exhalando, Chaturanga. Inhalando, Cobra, Urbho Mukha. Al exhalar, Adho Mukha Svanasana. Nuestro centro de vitalidad es el abdomen, unas respiraciones en Adho Mukha. Y es ese centro de poder, de fuerza, de voluntad, de seguir adelante, de continuar, encontrar esa fuerza que muchas veces no sabemos ni de dónde procede en ciertas situaciones. Y es volver a esa energía que procede del abdomen, del ombligo. Vamos a juntar los pies. Y elevamos la pierna izquierda. Rodilla hacia el pecho, Tabla. Inhalando, Adho Mukha, tres puntos de apoyo. Exhalando, Rodilla, al codo izquierdo. Inhalando, Elevas. Exhalando, Rodilla, al codo derecho. Inhalando, Elevas. Exhalando, Pie izquierdo entre las manos. Y nos preparamos para Utthi Tapas Vakonasana. De manera que la mano izquierda se quede ahí al exterior o al interior del pie. Mano derecha en la cintura, empieza a ajustar aquí. Y bíceps al lado de la cara. Unas respiraciones. Y en tu siguiente inhalación, vira dos. Estiramos manos en la cintura. Cortamos el pasito para Trikonasana. Y entramos en Trikonasana. Unas respiraciones. Brazo izquierdo paralelo al suelo. Mantenemos. Brazo derecho paralelo al izquierdo. Disfrutamos de la postura un poco más. Inhalando, Elevas. Exhalando, Torso paralelo al suelo. Inhalando, Elevas. Torso desciende. Inhalando, Elevas. Exhalando. Paralelo. Y termina de descender para Sarita. Pies paralelos. Manos en línea con los pies. Hombros hacia atrás. En tu siguiente inhalación, alarga la columna. Mano. Izquierda justo debajo de la cara. Y rotamos hacia la derecha. Una inhalación más. Exhalando. Bajamos la mano derecha. Caminamos al principio de la esterilla. El pie apunta. Al principio de la esterilla. Una inhalación aquí. Y exhalando. Tabla. Y desde tabla bajamos los antebrazos hacia el suelo. Y rodilla a codo. Estira. Rodilla izquierda a codo. Estira. Dos más para cada lado. Tabla sobre antebrazos. Dejamos caer la pelvis. Postura de la esfinge. Extiende los empeines. Y espacio y estiramiento en la zona del abdomen. Y en esa exhalación hacemos una almohada con las manos y bajamos la frente. Apoyamos. Y descansamos. Vamos a deshacer la almohada de las manos y ponemos los brazos en cactus y apoyamos la frente en el suelo. Vamos hacia Shalabhasana. Así que en tu inhalación elevas las piernas, el pecho, la frente y los brazos. Y vamos a exhalar y estiramos los brazos. Inhalando, abres en cactus. Exhalando, extiendes. Inhalas cactus. Tres más. Con tu respiración. Y cuando hayamos hecho nuestras repeticiones, descansamos de nuevo. Vamos con Danurasana. Primero asimétrico. Así que dobla la pierna izquierda. La rodilla izquierda doblada. Y vamos a llevar el brazo derecho para que la mano derecha sujete el empeine izquierdo. Y extiende el brazo izquierdo frente al suelo. E inhalando, elevamos. Elevamos toda esta estructura. Tres respiraciones más. Así que medio Shalabhasana, medio Danurasana. Al exhalar, soltamos. Descansamos. Y nos preparamos para hacer el otro lado. Dobla la pierna izquierda. Extiende el brazo derecho en el suelo. La mano izquierda sujeta el arco interno o el empeine del pie derecho. Y en tu inhalación elevamos. Empuja con el empeine derecho hacia atrás. Tres respiraciones más. Tira del interior del codo hacia arriba. El codo derecho. Y cuando hayas hecho tus repeticiones, tus respiraciones, descansamos. Y vamos a doblar la pierna derecha. Media rana. Así que la rodilla está ahí en línea con la cadera. Cambiamos de lado. Extiende la pierna derecha. Y doblamos la rodilla izquierda. Esa rotación externa. Deshacemos. Estiramos la pierna izquierda. Apoyamos las manos. Y empujamos hacia las rodillas. Y nos sentamos sobre los talones. Para supta virasana. Nos sentamos entre los talones. Si aquí nos molestan las rodillas ya pondremos un bloque. Nos sentaremos sobre un bloque o dos. Y vamos a ir inclinándonos hacia atrás. Y no hay que llegar hasta el suelo. Si llegamos, ok. Pero si no, podemos poner un cojín, un bolster. Podemos coger los codos y elevar por encima de la cabeza. O tal vez, si es demasiado, nos quedamos apoyados sobre los antebrazos. Y unas respiraciones más. Y poco a poco vamos deshaciendo. Apoyamos los antebrazos. Y liberamos las piernas. Nos volvemos a tumbar boca arriba. Piernas dobladas. El ancho de la esterilla. Y vamos a dejar que las piernas caigan hacia un lado y hacia otro como un parabrisas. Y la próxima vez que las rodillas caigan hacia la derecha, mantenemos ahí. Y elevamos las rodillas. Dejamos que caigan hacia la izquierda. Mantenemos. Venimos al centro. Y Shavasana. Y Shavasana. Podemos hacer Shavasana tradicional, tumbados en el suelo. O podemos hacer Shavasana con un par de bloques. También con bolster. Yo lo voy a hacer con bloques. Uno será para la cabeza y otro será para apoyar la espalda. Lo voy a poner en la altura media, pero también se puede poner en la altura más bajita. La más alta yo creo que es demasiado intenso, pero probad. Depende de vuestro rango de movimiento. La idea es que el borde del bloque esté debajo del pico de la escápula. Que la escápula tenga ahí movilidad. Las piernas, opciones también. Pueden estar en Vada Konasana o extendidas. Yo sigo ahí con mi lesión de cadera. Así que yo extiendo las piernas, pero juntando las plantas de los pies. Rodillas caen hacia los lados. Perfectamente también. Y descansamos y relajamos aquí sin cambiar la respiración. La respiración se adapta a esta postura. Nuestro foco está en relajar, soltar. Respiración. La respiración. La respiración. La respiración. La respiración. Gracias. 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 Respiramos un poco más profundo. Nos preparamos para salir. Y lentamente vamos doblando una de las piernas, apoyando planta de los pies en el suelo. Y nos recostamos hacia uno de los lados y todo muy lentamente y de la manera más orgánica y con los pasos que necesitemos para tumbarnos en Shavasana. Y recoger rápidamente nuestra atención y llevarla a las sensaciones. Y qué es lo que ocurre cuando encontramos esa posición neutra más estable en la columna, tras todo este trabajo de extensión, vitalidad, expansión. Gracias. 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 movimiento. Creatividad. Espanda. Se disuelve la quietud, silencio, el vacío. Podemos continuar descansando en Shavasana. Unos minutos más. O terminar la clase saliendo de Shavasana con los movimientos que nos pide el cuerpo. Nos encontraremos en una posición sentadas. Observamos los efectos de nuestra práctica. Juntamos las palmas de las manos en el centro del pecho. Inhalamos profundo. Inhalamos profundo. Y exhalando deshacemos el mudra. Abrimos los ojos. Gracias por acompañarme en esta práctica. Nos vemos en la siguiente clase. Enhalamos profundo. Enhalamos profundo. Enhalamos profundo.